Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los estragos que provoca el alcohol en el hígado. O sea, los daños del alcohol en el hígado, pues, son muchos, son múltiples realmente. Puede venir determinado el daño o los daños por la cantidad de alcohol consumida. Y cuando el hígado no tiene otra patología, no tiene otro padecimiento, y bueno, como consecuencia, pues, es el alcohol el que está provocando los daños. Puede ser un simple consumo, aunque sea leve. A veces ya hay una hepatopatía de base, o sea, hay una enfermedad que ya tiene que ver con el hígado. Entonces, cuando la persona tiene la adicción, se agrava, ¿no? Ya deja de ser leve. Sí, aunque consuma poco, se agrava la situación, que ya de por sí está cursando. Bien, el alcohol, bueno, el alcoholismo es una de las principales causas de enfermedad hepática. Sobre todo de enfermedad hepática crónica en todo el mundo. El alcohol es una droga realmente terrible, ¿no? Y ya sabemos que está relacionado su consumo con acontecimientos sociales, o celebraciones, o reuniones familiares, o con los amigos. Aparte de eso, pues, el bombardeo publicitario que vincula al alcohol como si fuera algo de éxito, ¿no? Es decir, la publicidad que se le da a los productos alcohólicos, ¿no? Como si la persona fuera muy exitosa, cuando realmente, a veces, no queremos enterarnos. La situación es bastante triste. Pues también, ¿no? Hasta los aspectos legales, pues, no funcionan siempre. Aunque la ley prohíbe el ministro de alcohol a los menores de 18 años aquí en nuestro país. Aún así no se consigue impedir el acceso a la población más joven, por eso hay mucho alcoholismo. Hay que ver qué sucede en el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el proceso que sigue el alcohol una vez que está ingerido? Bueno, mayormente se consume por vía oral, ¿no? Va pasando por el tubo digestivo hasta el estómago. Ahí la mucosa del estómago absorbe una parte del alcohol, 20%. El 80% restante pasa, pasa al intestino. En cualquier caso, llega a la sangre en pocos minutos y posiblemente, ¿a dónde llega? Al hígado. El hígado, pues, no tiene opción, ¿no? Se encarga de metabolizar el alcohol. ¿A qué le llamamos metabolizar? Es un proceso de convertir una sustancia dañina en otra que, pues, esté desactivada la misma sustancia. O sea, que ya no haga daño, ¿no? Que pueda ser procesada correctamente. Pues así, el alcohol, entonces, sufre una disgregación. ¿En dónde en el hígado? Claro, hay algunas enzimas que se encargan de convertir el alcohol en una sustancia inocua. Claro, cantidades moderadas. Poca cantidad. ¿Qué es lo que dicen? Una. En las mujeres es una como máximo, ¿no? La copa. Al día, una. En los hombres hasta dos. Bueno, porque está comprobada, está limitante, pues, de que en los hombres se genera más ese tipo de enzimas hepáticas que se encargan de convertir el alcohol en una sustancia inocua. Hay su razón, su entendimiento, el porqué. Fíjese, los veedores crónicos fabrican una especie de enzima hepática en un esfuerzo por compensar la ingesta excesiva de alcohol. Pero bueno, estas enzimas realmente no contrarrestan los efectos que provoquen en el hígado el abuso prolongado de alcohol. O sea, no es justificación de ninguna manera, ¿no? Entonces, regresemos al punto, ¿no? El alcohol se metaboliza de forma diferente en los hombres que en las mujeres. Eso hay que considerarlo, ¿eh? Ahí sí, cuando las mujeres toman igual que el hombre, realmente están ingiriendo el doble. En efecto, no se puede ir al par. La cantidad de agua en el organismo influye en la velocidad de absorción. Las mujeres tienen más proporción de grasa en el cuerpo, sin ofender. Pero sí, por la cuestión de la maternidad y eso, tienen más grasita en el cuerpo, por sus formas, ¿verdad? Por sus curvas, pues, hay más grasa. Hay menos agua, entonces. Los hombres tienen más masa muscular, entonces tienen más agua en el cuerpo, ¿no? Por este motivo, las mujeres tendrán concentraciones más altas de alcohol en el cuerpo que los hombres que están consumiendo la misma cantidad. Es por diferencia de sexos, pero además, la composición de agua total en el organismo esta es por otro lado, ¿no? De 100 a medida que nos hacemos mayores. Por lo que una persona, digamos, de 60 años, tiene ya menos proporción de agua en el cuerpo que otra, digamos, que tiene 40. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, tenemos menos agua en el cuerpo, por lo tanto, impacta más el alcohol, ¿no? ¿Sí? En el caso de las mujeres, sí es bueno puntualizar, ¿no? Al tener menos agua en el cuerpo, pues aunque esté el hombre y la mujer tomando al par, podemos decir que la mujer está sufriendo el doble del efecto del alcohol. si de esta manera nos vamos orientando, ¿no? Del por qué más fácilmente está en una ronda, pues digamos, la mujer primero sufre los estragos del alcohol. Ya lo sabemos, ¿no? es una visión borrosa, no ven bien, tiene inestabilidad en la marcha, pues se van cayendo, sus reflejos son muy lentos y sobre todo algo que afecta bastante es una desinhibición social, o sea, se vuelven más atrevidas las personas, sí, no son prudentes, no tienen buen juicio cuando están alcoholizadas y luego deshidratan también el alcohol, ¿no? Por eso es la responsable de lo que llamamos resaca o cruda que aparece horas después de haber bebido en exceso la tanta sed, ¿no? Se deshidrata, el alcohol deshidrata a las personas. Bueno, entonces ya vimos, ¿no? que las mujeres metabolizan el alcohol de forma diferente ¿a qué razón? Pues que también aparte de que tienen menos agua en el cuerpo tienen menos enzimas. Las enzimas son las que se encargan, enzimas hepáticas, ¿no? De convertir el alcohol hasta niveles en que el hígado, pues, considere que es inocuaya esta sustancia, el alcohol. Conclusión, significa que las mujeres que beben la misma cantidad que los hombres absorben el doble de alcohol en la sangre. Aunque un hombre que esté bebiendo beba lo mismo, pero no. Aquí sí, una vez explicado, vale la pena la prudencia, ¿no? Tanto uno como hombre, ¿no? Para proteger a la mujer pues no no llevándola al par, ¿no? Bueno, lo mejor es que Nayitomi, seguro. Pero bueno, entonces, el alcohol también afecta a diferentes grupos raciales y étnicos, por ejemplo, los orientales, los asiáticos, los australianos o los nativos americanos, pues sí, se vuelven más fácil alcohólicos porque las enzimas no neutralizan, no desactivan los tóxicos, ¿verdad? del alcohol. Bien, vamos a los daños del alcohol en el hígado. Cuando se consume una gran cantidad de alcohol, el acetaldehído, ¿verdad? derivado ahí que se produce, en este caso a mayor velocidad, de la que el cuerpo es capaz de desactivarlo, pues se va acumulando en el hígado, o sea, una substancia que está en el alcohol. Entonces, se acumula en el hígado este material y provoca daños hepáticos, sí, no hay duda. Con el tiempo se producen depósitos de grasas en los hepatocitos, que son las células hepáticas. Eso da lugar a que hay una inflamación y ya cuando hay inflamación del hígado decimos que tenemos hepatitis, ¿no? Pero también hay muerte de los hepatocitos porque el alcohol, pues sí, definitivamente hay destrucción. Cuando el hígado trata de reparar los daños, pues lo hace, pero crea cicatrices, o sea, crea cirrosis cuando decimos que tenemos el hígado hecho piedra. Si han visto hígados como material didáctico que han sufrido cirrosis, pues parecen unas piedras de molcajete, ¿no? De metate, el tejido cicatricial que le llaman, que ya no pudo reactivarse la célula y pues quedó ahí como una cicatriz. y muchas pues hacen lo que es la textura de una piedra volcánica. Bueno, aparte esas cicatrices si no se atienden, pueden desembocar en un cáncer de hígado. Es importante entonces tomar en consideración todo esto para alejarse de la adicción al alcohol. Aparte del hígado no solamente daña el hígado. También ocasiona problemas en nuestros riñones, lo afecta bastante los riñones, afecta la presión arterial y si la que bebe es una mujer embarazada pues le afecta al feto, no hace alcohólico. Fíjense, qué tristeza, ¿no? Además muchos trastornos psicológicos, ¿no? En principal la dependencia, ¿no? Que no se pueden alejar de la adicción, que es terrible, ¿no? Muy fuerte. Esclaviza a la persona, pues se dice que el alcoholismo es una enfermedad, permanente, ¿no? Sí. Bueno, también hay ansiedad, hay depresión y no se diga, hay desajustes importantes en las relaciones personales o sociales. Hay complicaciones, ¿no? Los daños del alcohol en el hígado. Una vez que el hígado está dañado porque por cualquier causa pues aparecen más padecimientos, ¿no? Puede causar hepatitis viral provocada por el alcohol, ¿sí? Porque se debe tanto al cuerpo que no podemos combatir el virus, entonces se convierte en hepatitis viral, en padecimiento autoinmune y así la lista es innumerable. Entonces el consumo etílico, hagamos el resumen, es responsable de numerosas complicaciones, ¿no? Decíamos de la hepatitis C porque reduce la eficacia del tratamiento y facilita la multiplicación del virus, aumenta los depósitos de grasa con lo que se acelera el proceso de la cirrosis. Hay una reducción en la respuesta inmunitaria y bueno, contribuye a la acumulación de hierro, es otra causa de enfermedad hepática crónica. Bueno, ¿qué se recomienda? La abstinencia de alcohol que sea total, absoluta y permanente, ¿no? Podemos utilizar plantas para eso, plantas cuya acción terapéutica es plantas anti adicción al alcohol. El problema que ha permanecido en el mundo de hace milenios, ¿no? Entonces, las soluciones en el volo y así, sí existen, sí están y podemos nosotros con toda confianza utilizarlas para pues alejarse de la adicción. Bien, el hígado tiene una capacidad limitada para absorber y metabolizar el alcohol, claro, en un periodo de tiempo, pero el exceso de alcohol se puede distribuir a otras áreas del cuerpo y puede deteriorar otros órganos, no más el hígado, no más el hígado, sino otros órganos más, ya lo vimos, los riñones. Y bueno, la mente, ¿no? altera el bienestar psicológico de las personas. El exceso a uso de alcohol puede causar una gran variedad de problemas, por ejemplo, hipertensión, es un aumento de la presión arterial, lo sabemos, una irritación del sistema digestivo y aparecen, ¿qué? úlceras, aparece gastritis y no se absorben bien los nutrientes, también puede causar trastornos en el sistema nervioso, sea problemas cerebrales, neuropatía periférica, sea falta de sensibilidad y dolor en las extremidades, impotencia sexual, puede ser masculina y femenina. Bueno, todo eso tenemos que atenderlo utilizando nuestros recursos, nuestras plantas. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de, pues cuando hay daños en el hígado por alcohol, también se le llama hepatopatía alcohólica o etílica, pues sí, son los daños que están produciendo cuando la persona, pues, tiene esta adicción, es una enfermedad hepática, ¿no? que está producida por el consumo excesivo de alcohol, puede dependerse, puede ser, su presentación bastante seria, bastante grave, puede haber esteatosis, puede haber hepatitis alcohólica grave, ¿no? que suele cursar con síntomas como cansancio, falta de apetito, malestar digestivo, hay dolor en el lado derecho del abdomen y a veces hay fiebre, hay más datos típicos de la enfermedad hepática, por ejemplo, color amarillo de la piel cuando hay ictericia, la orina puede ser de color oscuro, a veces hay acúmulo de líquido en el abdomen lo que se llama ascitis, incluso hay dificultad para la coagulación, a veces hay cirrosis, ¿no? puede ser asintomática cuando recién inicia, posteriormente empiezan a distinguirse los síntomas, igual, ¿no? cuando hay cirrosis hay color amarillo de la piel, pero a veces cuidado, puede haber una hemorragia digestiva, igual se acumula líquido en el abdomen, lo que es ascitis, hay cambios en la conducta, en el nivel de conciencia, ¿no? la persona está desnutrida, y así, todo esto es por la toxicidad del alcohol que afecta ya pues a este órgano tan importante, y eso tenemos que atenderlo utilizando algunas plantas, bueno, una estrategia, generalmente lo que hacemos en el molaria es elaborar una estrategia porque la persona tiene al mismo tiempo diferentes síntomas, puede ser en diferentes sistemas, en diferentes órganos, lo que sí hay una acción terapéutica muy socorrida, ¿no? para estos casos, una planta que tiene la acción terapéutica de regenerador hepático, estamos hablando de daños, ¿no? esos daños tienen que regenerarse, o sea, tienen que solucionarse, entonces lo primero que hacemos es utilizar en la acción terapéutica de la planta un regenerador hepático, y aparte un hepatoprotector, sí, son plantas que protegen el hígado, una cosa es que lo regeneren, tiene esa capacidad de por sí el hígado, pero llega un momento en que ya esa capacidad está extinta, tenemos que buscar que de la naturaleza tomemos las plantas que se van a encargar de apoyar esa función de una regeneración hepática, y vamos a proteger, al mismo tiempo hay que proteger el hígado, y claro hay que trabajar en las plantas agregarlas a la solución que son antiadicción alcohólica, y luego pues hay inflamación también, luego puede aparecer alguna tumulación, alguna neoplasia, pues hay que adelantarnos y utilizar plantas, no pasa nada si nos adelantamos, plantas anti cáncer, antitumorales, también plantas hipolipemiatas, ya vimos que se acumulan los hepatocitos en las células hepáticas, grasa, empieza la destrucción, cuando aparece la grasa al interior de las células hepáticas, pues tenemos ya el problema de que se avecina una cirrosis, plantas estupendas, si hay muchas, que bueno, excelente, una que a veces no hemos valorado lo suficiente y que es estupenda, es la espina de burro, planta que generalmente utilizamos bastante para los cálculos, los cálculos de los riñones, también utilizamos la raíz, bueno, generalmente cuando se cosecha, pues de una vez todo, la raíz que va a beneficiar a las personas como afrodisíaco, como tonificante de los órganos sexuales, porque da impotencia, ¿no? Cuando no logra atajarse este padecimiento o el alcoholismo, pues entonces tiene que tonificar algunos órganos, los órganos de la reproducción tienen que tonificarse, la raíz de esta planta es estupenda, incluso muchas personas cuando van a utilizar nada más para fortalecer los órganos sexuales, pues utilizan la mala raíz. En este caso utilizamos la hoja, ¿no? Utilizamos la planta, la mata, completa, de una vez, ¿no? Para que tonifique el hígado, para que tonifique los riñones. Otra ventaja que tiene es que disminuye los niveles de colesterol, que son los que están amenazantes, ¿no? disminuye los niveles de triglicéridos, nos va a retornar al apetito y la absorción, porque a veces es lo que pasa, ¿no? Ni hambre tenemos y lo poquito que comemos ni lo aprovechamos porque no hay absorción intestinal. Acuérdese que si herrita se inflama con el alcohol, la mucosa digestiva, ¿no? El recubrimiento que se encarga de defender que no haya agresión, se va lesionando, se va dañando, pueden aparecer ya unas úlceras, unas llagas, ¿no? A interés de la mucosa intestinal, estomacal, como sea. Entonces, cuando utilizamos esta planta estamos reparando también los daños que se causaron en el sistema digestivo. No solamente los que se producen en el riñón o los que se producen en el hígado, sino también en los digestivos. Esta planta es tan socorrida, Siempre se le escoge para atender este tipo de casos en los que se requiere que la planta tenga varias acciones terapéuticas que coincidan con nuestra estrategia. Entonces, también se utiliza para depurar, porque hay que depurar, el alcohol hay que depurarlo, ¿no? Tenemos ya tóxicos, aparte de los daños, pues tenemos ahí venenos, ¿no? Que están tratando de ser expulsados, entonces tenemos que utilizar una planta que se encargue de depurar al hígado mismo. El hígado mismo su función es depurar, pero está dañado, está afectado, entonces hay que ayudarlo, entonces te da una planta que lo depure a él mismo y con esto ya vamos ayudando bastante, vamos recuperando la salud y al mismo tiempo nos estamos alejando de la adicción porque nos ayuda la misma planta a combatir, ¿no? Cuando uno se retira de una adicción pues empieza lo que se llaman el síndrome de abstinencia, ¿no? Que los temblores y que los miedos y que la ansiedad y que la depresión y todo eso, el síndrome de abstinencia también ayuda a solucionar. Vamos a escuchar a Sinua, tiene comentarios interesantes de esta planta, adelante, te escuchamos, bienvenido. Así es, Rodrigo, lo hacemos con mucho gusto y bueno, una planta que ha sido utilizada como protectora sobre todo, su nombre eringium pertenece al género de las plantas eringium que significa erizo o protección, entonces es una planta en forma de erizo que nos protege, esa es la espina de burro y bueno, se nos protege de que cuando uno se obliga a comer mal porque sale de viaje, está en un lugar donde está trabajando y no quedan alimentos saludables cerca, no hay agua limpia, a los alimentos no tienen una buena higiene, bueno, el cuerpo se intoxica, la dieta se descuida y entonces las personas prevenían esta situación, se acostumbraba mucho a tomar espina de burro porque es una planta que limpia, que desintoxica, que mejora notablemente la calidad de la sangre, al igual la persona alcohólica, la persona que trabajaba por ejemplo en una mina, en lugares también con mucho humo, muchos gases, se tiene que proteger al cuerpo de todas esas toxinas y lo hacemos perfectamente con espina de burro, es una planta que limpia, es una planta que depura, elimina toxinas tanto de agentes externos como ya lo comentábamos, los humos, los gases, a veces uno trabaja en alguna carpintería donde venden combustibles por ejemplo pinturas o también de agentes internos cuando nosotros nos estamos alimentando de comida chatarra, entonces todo ese conservador, todo ese colorante, todo ese aditivo hay que eliminarlo porque el cuerpo no lo puede procesar, una excelente opción es la espina de burro y de esta manera nos lo va a agradecer muchísimo el hígado, comienza a trabajar mucho más rápido, empieza a liberar toda la grasa que se va acumulando, limpia del torrente sanguíneo, el colesterol, los triglicéridos y estamos previniendo también un infarto, la sangre entonces ya no es espesa, ya no es una sangre muy pesada y la persona con varices, con hemorroides entonces comienza a notar la desinflamación de esas venas, comienza a notar que la circulación favorece muchísimo y ya no se le duermen las manos, ya no se duermen los pies, incluso la memoria pues mejora bastante, la persona ya puede oxigenar correctamente su cerebro y la actividad mental entonces es muy rápida, la persona puede aprender cosas nuevas, ya se puede concentrar, ya puede pensar porque hay personas que exactamente parece que no piensan, parece que el cerebro está trabado, está detenido, ese tipo de personas debe de mejorar mucho su circulación, la calidad de la sangre, liberar toxinas que nos están estancando y lo hacemos con espina de burro, además va a favorecer muchísimo la acción de los riñones para que no retenga líquidos, para que no tenga esa urgencia, esa molestia al momento de orinar, ese ardor, infecciones en vías urinarias, también vemos que ceden al momento de tomar espina de burro y para el varón, bueno, favorece bastante a la próstata, sabemos que el varón debe de cuidar la próstata a partir de los 40 años tiene una degeneración natural, es decir, ya la va a padecer el varón, sí, porque sí y lo vamos a prevenir tomando espina de burro, porque favorece mucho la acción de la próstata que no se haga tumoral, que no se haga densa, que no se tape, que también es mucho la complicación de la próstata, que la persona de repente ya no puede orinar y después hay necesidad de introducir una sonda, bueno, lo vamos a evitar tomando espina de burro y también al mejorar la próstata vamos a mejorar mucho la potencia sexual, el desempeño, verdad, es una planta que además de limpiar da mucho vigor, mucha potencia, mucha energía, mucha fuerza, también la puede tomar aquella persona de edad avanzada que sí se siente muy cansada, muy decaída, sin ánimo, esa persona que necesita vitalidad, necesita vigor, necesita tener mucho ánimo, puede tomar espina de burro, ahora las mujercitas al momento de limpiar la sangre, limpiar el hígado, los riñones, el intestino que es excelente para limpiar el intestino, todo esto se va a reflejar en la piel, recuerde que la piel es el mapa de nuestro cuerpo que nos indica cuando estamos enfermos, pero cuando nosotros estamos ya bien desintoxicados, limpios, que todo está trabajando perfectamente, la piel se ve hermosa, radiante, limpia, esa persona entonces que quiere gozar de una piel sí que sea la envidia de las demás o que el cabello no se caiga, que se mineralice correctamente, sea un cabello fuerte, uñas fuertes también, puede tomar entonces espina de burro porque todo empieza por dentro, todo empieza en el interior, cuando nosotros limpiamos, ponemos a trabajar todo el cuerpo, los órganos y de esta manera pues sí, el cuerpo lo refleja, una persona saludable es una persona que se ve atractiva, se ve bonita, el caballero también con mucho vigor, bueno eso lo hace ver más atractivo, entonces quiere usted depurar, quiere limpiar, quiere mejorar la salud del hígado, de los riñones, la próstata, la piel, vamos a tomar espina de burro Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí listos, atentos para elaborar sus fórmulas cerevales, para que usted pueda atender de inmediato su salud, a través de un método muy bondadoso, al uso de las plantas medicinales y de los suplementos, estamos ya atentos para elaborar su fórmula, si nos solicita alguna fórmula pues considere que tiene que brindar un correo electrónico a donde se va a enviar para que llegue pronto ahí donde usted desea, si nos hace falta a veces un correo electrónico y a veces nos quedamos con la fórmula porque no sabemos a donde decía el paciente que se le envía, no se le olvide. Bien, elaboramos una fórmula normal, nosotros en cada programa, en el transcurso del programa elaboramos una fórmula, grabamos poniendo a su disposición en una página para que de ahí ustedes puedan ingresar, visitar la dirección y claro, hacerse de la fórmula, tenemos bastantes, un millar, imagínense, y todas están testimonianas, todas están comprobadas, usted puede reviar a un amigo si usted piensa que él desea utilizar las plantas para la solución de sus problemas, puede enviársela a través de la página o puede adquirir la fórmula para usted o para los suyos para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar y conviene porque el envío no cuesta, el envío es gratuito. Bueno, la fórmula que hagamos día a día va a encontrarla en la siguiente página, la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recomiendo que también se comunique a usted a través de Twitter, me recuerdo que la comunicación también puede ser a través de las plataformas sociales de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook con el ángel de tu salud México. Bueno, cuando tenga tiempo en la mañana puede escuchar la repetición del programa en la noche, a las nueve de la noche a través de la página que le voy a indicar radiolavosdelangeldetusalud.mx radiolavosdelangeldetusalud.mx Centro de Asesoría Volaria en la avenida México Tenochtitla en antes Puente del Alvarado. Es la avenida México Tenochtitla número 42 segundo piso despacho 204 con la llanta Bacalera justo a un costado de la musea de San Carlos a dos o tres calles del metro Hidalgo Metro de Revolución. Anotamos el teléfono para que le den más informes. 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 Tiene en Tlalnepantla Tlalnepantla Estado de México Centro de Asesoría Volaria en Tlalnepantla calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla a media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de Bodega Orrera. Anotamos el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 son los establecimientos. Hay línea de ayuda herbolaria cuando usted no puede salir de casa entonces puede solicitar a través de vía telefónica su consulta de asesoría herbolaria y también sus productos con entrega a domicilio. teléfono que tiene que marcar es el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario horario de 9 de la mañana 6 30 de la tarde de lunes a sábado son los establecimientos ahora momento de elaborar ya nuestra formulación utilizando claro nuestra planta del día para una hepatopatía alcohólica o bien etílica o sea daños que se producen en el hígado como consecuencia de tomar alcohol bueno cuando la persona toma alcohol se producen depósitos de grasa en los hepatocitos los hepatocitos son las células hepáticas y eso da lugar a una inflamación cuando ya hay una inflamación ya estamos padeciendo de hepatitis pero también se mueve algunas de las células algunos de los hepatocitos también no sobreviven claro al intentar reparar los daños el hígado crea la cicatriz lo que se llama cirrosis y estas cicatrices si no se atienden pueden acabar desembocando en un cáncer de hígado también ocasiona problemas en los riñones hipertensión o sea la presión alta estados de ánimo incorrectos como la depresión la ansiedad claro muchos otros problemas sociales incluso impotencia sexual hay irritación del sistema digestivo lo que causa úlceras gastritis o una absorción incorrecta de los nutrientes se fragiliza mucho la persona bueno entonces vamos a elaborar nuestra formulación que plantas vamos a ocupar vamos anotando cuáles majagua sentinodia tenegromexicano endivia espinocilla espina de burro nuevamente majagua sentinodia tenegromexicano endivia espinocilla espina de burro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas ahora cápsulas de olivo hipericón avena con lecitina de soya goji nuevamente suplementos olivo hipericón avena con lecitina de soya goji bien esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y antes de cada alimento ahora el suplemento adicional o el suplemento que coadyuva con la formulación pero también sirve para fortalecer el sistema inmune el elixir que contiene tripala el elixir con tripala clave 18 25 se toma un dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse sea dos veces al día una vez al levantarse se toma su vasito dosificador y otra vez por segunda vez sería antes de acostarse se toma su vasito dosificador ya tenemos el tratamiento completo vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días mi nombre es Adrián Adrián bueno adelante te escucho bueno les llamo porque quisiera una fórmula con gusto más que nada los padecimientos el padecimiento que más quisiera tratar es por el sistema nervioso si que tienes en el sistema nervioso que te ocurre pues tengo tengo mucha mucha ansiedad luego a veces ando nervioso fácilmente me pongo nervioso estrés si que más tengo creo que a veces episodios depresivos luego ando como muy triste luego ya me compongo pero hay veces que no o sea no tengo como como que no tengo una estabilidad algo así no sé como estabilidad claro con las emociones ajá exactamente que más tienes mándeme que otra cosa tienes pues pues yo creo que sería lo que me gustaría que me diera una fórmula yo creo que tengo como es que a veces escucho los programas ahorita ya tenía mucho que nada oía pero que amable estaba oyendo de estaba hablando usted de un estrés rezagado algo así y posiblemente eso porque ya tengo muchísimos años padeciendo así como ansiedad siento que me asfixio y luego no a veces a veces pienso que pues con lo de la pandemia y eso a veces se agrava pues puede ser será cierto no será cierto ya no se sabe no te preocupes vamos a atender tus nervios que edad tienes tengo 45 años y de que padezco eso tengo como desde los 10 años si muchos años ya y ahora como que me afecta más no sé hay veces que me duermo y en las madrugadas me despierto y siento la asfixia y antes pues ya me dormía y ya dormía tranquilo ya a veces me pasaba solo cuando estaba como consciente pero ahora aunque esté inconsciente pues dormido me despierto la sensación de la asfixia y estoy vuelto y vuelto porque siento que me ahogo ya me levanto y voy para allá voy para acá me regreso otra vez ya más o menos pero no bueno pues hay que atenderte ya definitivamente no hay problema tiene solución vamos a utilizar las plantas correctas adecuadas con gusto con gusto hombre encantado de ayudarte vamos viendo que vamos a ocupar utilizamos hipérico utilizamos tela candón levadura de cerveza tila de trompillo vamos a utilizar romero ginseng indio también es suficiente con estas plantas a ver voy a mencionar de nuevo hipérico la candón levadura de cerveza tila de trompillo romero ginseng indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos cerezo silvestre aceite cerezo silvestre luego epa con vitamina E carnitina también rosa mosqueta menciono de nuevo cerezo silvestre son cápsulas ya estas cerezo silvestre gemes de trigo con vitamina E carnitina también y rosa mosqueta de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con carmen carmen sánchez carmen sánchez adelante te escucho tengo 61 años me acaban de decir que tengo este en la glucosa en 177 ya tenía presión alta desde antes me la estaban controlando con los sartán con una diaria bueno más o menos controlando porque nada más así seguí la la indicación pero la semana pasada me dijeron que la traía un poco alta que tenía marcado 140 90 me parece y entonces el doctor me dijo que me tomara dos pastillas de los sartán el chiste es que se me subió más la presión y llegué a estar el jueves pasado en 200 100 me la cambiaron en apenas para la mi feripino una de 10 gramos tres veces al día no me he sentido así como que completamente bien porque de repente me estoy temblando y estoy así como siento así con la palpeciación ¿cómo le llaman? así que todo me gusta sí taquicardia ajá ok este me dijeron que traigo depresión en los estudios me dicen que tengo la glucosa en 177 sí bueno otras cosas pero eso está en asterisco ácido úrico en suero 5.8 colesterol total 217.3 relación colesterol LD con no sé qué otra cosa de su colesterol 2.85 ¿cuánto es? colesterol HDL 54.9 para lo de la que andaba deprimida y este que no podía antes de esto no podía dormir porque tuve una situación con un enfermo entonces no pude dormir mucho tiempo desde octubre entonces yo era como que me quedé así despertándome a cada rato además iba al baño varias veces sí no sé si porque pero ahorita lo que me mandaron me cambiaron a mi feripino y aparte si me mandaron uno que es más natural que es etajerín etajerín el tardo mariano otro sí también te habrán de haber sugerido bueno te hago tu receta no te mortifiques a ver vamos a ir anotando utilizamos meliloto tetepehuan meloncillo tronadora retamón albajaque nuevamente meliloto tepehuan meloncillo tronadora retamón albajaque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos ¿verdad? suplementos vamos a necesitar suplementos utilizamos ajo con vitamina E sería lo primero orégano de monte prímula pasto de trigo menciono otra vez ajo con vitamina E orégano de monte prímula pasto de trigo una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos haciendo la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? y buen día con Carmen Pérez Echeverría Carmen a tus órdenes adelante te escucho y este yo quería un tratamiento para la angina de pecho si te lo doy como no ¿qué otra cosa? no solamente eso me interesa lo de la angina de pecho si lo atiendo ¿qué edad tienes? este 90 90 ¿cuánto pesas? 89 89 ¿y tu estatura? unos 55 bueno no te mortifiques hacemos la fórmula contra la angina de pecho ¿tu circulación es la que está incorrecta? ¿qué te dijeron? vale ¿tienes la circulación incorrecta? ¿tu circulación sanguínea? ¿tu presión anda bien? o de la pesión sí ah bueno vamos a hacer la fórmula no te mortifiques vamos anotando lo siguiente alfilerillo alpiste canadiense utilizamos zarzaparrilla blanca castilleja parra rosa mosqueta fue así entonces alfilerillo alpiste canadiense zarzaparrilla blanca castilleja parra rosa mosqueta desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento suplementos ahora jalea real con vitamina B1 maitake brami con leucina y aceite de linaza con naranja y omega 3 menciono de nuevo todo jalea real con vitamina B1 maitake brami con leucina aceites de linaza naranja y omega 3 repito este linaza naranja y omega 3 una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias y nueve por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Alan Coyne estar contento significa que te das cuenta de que contienes lo que estás buscando hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su atención